Nero, choque del destino Se viene Guapas acá haciendo las fotos, ¿contento? Sí, re contento, nervioso, con ganas de que empiecen a pasar En Guapas me toca a Pablo, que es un conductor de un noticiero que, bueno, tiene unos problemas ahí amorosos porque está de novio con una chica, está embarazada pero al mismo tiempo el amor de su vida, que es el personaje que es Isabel que se llama Laura, también va a estar embarazada de él Yo me hice siete tratamientos para ver si podía tener un bebé con vos y nunca me quedé embarazada y ahora que a tu casa está en la alfabeta y la embarazás Lo que la cuestión es que tengo dos minas embarazadas y el giro es muy impresionante ¿Tu madre me contaste que te inseminaste? Ay no, ¿para qué? Para mí es un placer, ya venía de Farsantes que también tenía un elenco increíble y ahora ya eran todas, las chicas, las cinco son increíbles la verdad que nunca pensé que iba a trabajar con ellas y está buenísimo, estoy re contento, muy bueno y los chabones también, increíbles Nos contaron que las escenas con Isabel son muy divertidas y ella lo que grabaron Sí, estoy re contento, la verdad que es una actriz tremenda una compañera espectacular o sea, como pegamos, re buena onda y me encanta como actúa y hay como un territorio fértil todavía para romperla a lo largo del año No se pueden perder guapas porque tienen unos libros espectaculares y unos actores y actrices queda medio raro que te diga yo pero también muy buenos y estamos trabajando mucho, mucho, mucho para regalarle verdad a la gente nunca se cansan de remar contra corrientes